Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 24 de noviembre, Salmo 99. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Dichosos los invitados al banquete del Señor.